Aquí te puedes comer la mezquita, ¿no? Lo que se hacía en la mezquita catedral o lo que se cocía en las cocinas de Mariana Zahara. Entonces, no sé, yo creo que para eso es una gran responsabilidad, sinceramente, ya lo conocéis, lo conocéis mucho. Y es muy complejo tener expectativas siempre de esto. ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora, oye, pues hasta mayo estamos y ahora en septiembre hacemos siglo XII. Entonces, siglo XII, reina el morávide y el morávide es interesante, es intenso. Y estamos muy contentos y lo que más feliz nos hace es estar en casa, andándolo todo, para cuando viene la gente, venir los clientes y los amigos. Y bueno, esto es algo de gran responsabilidad, hacer algo distinto que no exista y con todo el cariño, exacto, no vendemos homo, vendemos realidades. Y NUR es una realidad, es lo que en aquel momento se podía comer, lo que se podía sentir, intentamos, como está aquí, Sánchez, ¿se habías ido por ahí corriendo, seguro? Sánchez, está por aquí. Intentar, de cuál es el vino, de cuál es la comida, de cuál es el ambiente, de cuál es el servicio. Intentar, entre todos los que somos, creer una esfera única y distinta, de verdad, donde lo importante es el cliente para nosotros, no es otra cosa. Que en el camino pueden recrear una bebida, este agua de medida y granada, con vinagre, con vinagre de montilla. Solo recordaros esta punta de que en el siglo X se utilizaba el vinagre como refresco y utilizar, y dar unas gotas de agua de azahar, darle un poquito de vinagre y tal, y hacer algo distinto y donde dé felicidad. Entonces yo creo que esto es interesante, ¿no? Venga, vamos con hierba-limón. Mira qué bonito nombre, planta de la meca, ¿eh? Se conocía, ¿eh? Como la hierba-limón o la planta de la meca. Bueno, quien no conoce limon-gras, ¿verdad? Pues bueno, aquí lo tenemos. Hierba-limón o planta de la meca, una planta que no conocemos seguramente por su distancia, si ha sido yo creo en los últimos años, no he descubierto de allá. Pero que aquí ya existían los trajes de los musulmanes. Sí, ya estamos recorriendo mucho. Ajá. Sí, acordaros, no sé si hace dos años o tres, o sea, cuando fue el congreso que hablaba aquí de Lana, del viaje de América, Filipinas, ¿eh? ¿Te acuerdas lo de Lana? De cómo recorriendo la especia y todo eso, ¿no? O sea, de Manila. Bueno, hace dos años, entonces, ostras, creemos que todos den fuera y tal, y tenemos aquí un recogido espectacular, la fraile de Dante, Andaluz, bueno, esto es de toda la región española. Bueno, vale, esto es de Andalucía Oriental, la canela Celan, fantástica, homeromática, igual que el jengibre, igual que la juda, el orégano, el alcanfor, cuidado, alcanforera, de la familia de la canela, es un garbón que es fantástico, maravilloso, puede cocinar con alcanforo, único. Y venga, vamos a emplazar a este plato, vamos a hablar un poquito de ello. ¿Es un plato de este plato? ¿De canfones, no? Yo creo que este año sí, toda la gente que viene, decís que es un plato muy sencillo, aparentemente, y donde se transporta, porque tiene aromas a cambra o cilantro, alcanforo, limón en sanguera, y bueno, y nuestra capacidad es un poco esta. Dale mucho al fruchero, dale mucho a la cocina, dale cariño a los que estamos, y bueno, ¿estás calentando, señor, la emoción? Ya está aquí, señor, vale. No calientes mucho más, un poquito más si quieres, y venga, vamos a poner, vamos a esplazar esta menestra, muy básica, ahora, en esta época. Pero no básica, porque no haya verduras ahora, ¿verdad? Estamos en una época fantástica, en invierno, que hay muchas verduras, aceldas, fuegos, alcachofas mágicas, sino un poco también de que no distraernos. En el número de estos momentos tenemos tres menús, menús en la, diez fases, menú en el de veintinze fases, y menú andalusí, que tiene veintidós fases, y es un trabajo brutal de mi equipo, y del mesier, de comerte para, o sea, del primer plato, hasta el último, pasa por mi nada, para ajustar la cantidad de especias. Importante, muy importante, ¿por qué? Porque si te pasas de mucho más, te puede recordar, ostras, esto me recuerda el tajín, o me recuerda el couscous, porque te pasas de especias. Oye, esto me recuerda más este tipo de cocina más especial, entonces, vamos en la línea, muy frágil, muy frágil, y muy compleja, que la de cocinar con, interrumpo, gracia. Entonces, es, nosotros hacemos una cocina muy natural, como sabéis, una cocina con la repostería. Sí, exacto, pues aquí tenemos la mente un poco enferma de, de perfección, de, de intentar de una manera, que luego es un, un perfecto, pero, intento, conmigo mismo y con el equipo, intentar ser lo más perfecto posible. Que el fondo no va madurando, y dice, bueno, es que al final, ¿quién es perfecto? Nadie, ni yo, ni nadie. Pues, está cortando, ¿no? Es un producto. ¿No? Vale, vale, cuido. Bien, vengamos con la, con la salsa, de carne, no, está perfecta, está un pelín más caliente, de la cuarta, pero está perfecta, Sergio. Vengamos a salsear. Eh, ostras, ¿mal, no para ti? No, no, ¿sí? ¿Seguro? No, salseo aquí. No, estoy aquí mejor, que te pillara mejor la cámara, porque, te tocó con el cajo, ahora, bueno, dale, si quieres, mira, ahí. Vale, dale limones al fuera, ostras, te estoy variándote, a ver, equipo, vale, cada día, todos, digo una cosa, luego otra, venga, ahí está, ¿estamos? Eso es buena señal, porque lo estoy haciendo mayor, ¿sabes? Vale, eh, limones al fuera, ya me he contado alguna vez, es un limón que hacemos, conocido, denostadamente, no digo denostado por la palabra, bajo aquí, todo lo contrario, por lo que a mí me encanta, pero es un, eh, limones al fuera, que hacemos doce horas exprés, cortamos, quitamos la parte blanca, que dejó un poquito, dejamos la parte amarilla, medimos doce horas en sal presa, lavamos y cortamos. Por cierto, hay un cliente aquí, que no tiene de velar, que en casa se intentó hacer este plato, ¿eh? No voy a decir nada más, ¿eh? Solo ni su nombre ni nada, pero él, él lo sabe, lo está viendo, ¿eh? Lo hace más que la receta, ¿eh? De este plato, ¿eh? Bueno, vamos a ensanear con cariño, vamos a intentarlo, con mucho cuidado. Mucha gente nos pregunta, oye, ¿por qué tú desde el pase trabajas con chasquidos y tal? Eso sí, mágica, le creen. Una cosa es que tenemos el lenguaje corporal de no hablar durante el servicio, ¿no? En una cocina y en un servicio de sala. Y alguien dirá, bueno, eso es imposible. Bueno, pues nosotros lo intentamos hacer cada servicio y nos sale, ¿eh? En este caso. Todos los restaurantes es una marginalia, en el caso de North, además, como está a vista de todo, se ve en efecto el compás para la casa, ¿no? Es alimétrico, casi. Bueno, casi, casi. Lo intentamos, ¿eh? Pero sobre todo para el disfrute del comensal, ¿eh? Es importante. Al final, nosotros cuando nos planteamos como un todo. No una receta, un plato, un servicio, un vino. Ostras, la gente de personas que estamos, estamos todos a full por el disfrute del cliente. Lo intentamos, ¿eh? Cada día. Empieza el romance, bueno, ahora... No, ahora sí, de vacaciones. Sí. Exacto. Y terminamos el 3 de junio y empezamos una temporada el 13 de septiembre hasta mayo. Esa es la temporada ya. ¿En tu caso la generación de estas temporadas? Que requieren mucho tiempo, ¿no? Sí, porque hacemos viajes ahora, haremos a 50 kilómetros de Alepo, en Siria, que ya fuimos en Hatay, en Turquía, para el tema del Taz, porque ahí está muy concentrada, para que sepa y para que no sepa, la cocina mesopotámica. Es muy interesante y fue una de las primeras cocinas del mundo. Pero me interesa mucho ir a sitios donde la cocina no esté contaminada y esté muy mura, ¿eh? Bueno, este es el siguiente plato. ¿Habéis recibido esto? No, pero...